Subtitulado por Jnkoil 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 Viene el otro, viene el otro Viene la escufleta nueva Viene la escufleta nueva Uy, se fue lindo No, no Estarita 56, estarita 56 Te pegué Sacro Viene la escufleta Como consumimos Listo, por culp的 quien es Salud Airo Airo Llega banalo el orto Y no cayo de 1 No cayo a ti 10 balas de escufleta Ahí está el orto y yo cambié de arma y lo que hizo fue disparar esa cuecha tengo más aquí, tengo más aquí gente, conmigo ya está, ya está en el cielo ¿cuántos kills lleva? 7 yo 12 kills allá está, allá está allá está, está curando, está curando está arriba está arriba pero yo no voy a subir yo también, porque tenemos que movernos el problema es que yo llevo así en ese maricón que subo por ahí que es maco, que es así no, no 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 se tiró, se tiró enano, se tiró, está en el suelo está en el suelo el cubano para trepar el cabrón se tiró, se tiró en la línea desde ahí, desde ahí enano, desde ahí va mío, este va mío está más rápido voy para la zona llorando voy con la zona, voy con la zona vea lo que, vea lo que, que haga feo vea lo que gaste todos los materiales que empiecen a construir ahora sí disparen a ese maricón él está adiós si se tiró yo uno se Gracias.